Ha pasado el tiempo y tal vez duele un poquito menos La selección ecuatoriana se despidió de la Copa América y aunque con dolor y con bronca hay que decir las cosas como son dejando una imagen bastante aceptable Asimismo hay que decir que cada uno de estos torneos casi siempre marcan el cierre o el inicio de un nuevo ciclo En el video del día de hoy hablaremos de los futbolistas que da la sensación han cumplido y han dado todo lo que podían dar por la selección ecuatoriana de fútbol de cara a lo que serán las eliminatorias al próximo mundial la sensación generalizada en Ecuador es que hay varios nombres que hasta acá llegó su participación con la camiseta de Ecuador Así que vamos con la lista de estos futbolistas La caja de comentarios está abierta así que puedes dejar tú el nombre que sientes que igual ha cumplido su ciclo en la selección ecuatoriana de fútbol o que ya no le puede aportar demasiado Con esto arrancamos, comenta, comparte y suscríbete Arrancamos con un peso pesado Alexander Domínguez, 37 años para el guardameta que actualmente viste los colores de Liga Deportiva Universitaria Y si bien es cierto, viene de conseguir un doblete importantísimo para la historia de Liga y del fútbol ecuatoriano Este año, puntualmente el 2024 Alexander Domínguez ha estado en un nivel bastante terrenal incluso por momentos con algunos picos hacia abajo Alexander, quien debutaría con la selección ecuatoriana de fútbol de la mano de Reinaldo Rueda Con tan solo 23 años, cerquita a los 24 Ha jugado prácticamente 78 partidos con la camiseta de la selección ecuatoriana siendo titular en el Mundial de Brasil 2014 En el contexto de las Copas Américas ha jugado un total de 13 partidos y varias ediciones de este torneo continental Con 37 años, da la sensación de que Alexander no le puede ofrecer mucho más a la selección y pensando en el Mundial, que está prácticamente a dos años da la sensación que el arco pide relevo en portería Para mí Alexander, un grande de la historia de nuestro fútbol ni hablar puntualmente de la de Liga pero me parece que hasta acá su aporte con la selección ecuatoriana de fútbol Vamos con el siguiente nombre que ojo, no estuvo en la Copa América pero me parece que no está de más ponerlo en esta lista y dejar claro que su proceso en selección prácticamente se ha terminado Robert Arboleda zaguero centro, actualmente de 32 años futbolista de El Sao Pablo de Brasil debutó con 24 años en el proceso de Gustavo Quintero casi casi 40 partidos con la selección ecuatoriana de fútbol ojo, estuvo en la Copa del Mundo de Qatar pero no pudo jugar es decir, en Mundiales Robert Arboleda no ha sumado un solo minuto con la selección después estuvo presente en varios procesos eliminatorios y en varias Copa América la generación en cuanto a zaguero centrales es bastante buena y me parece que después de además las faltas disciplinarias y el nivel creo que hoy por hoy Robert Arboleda no tiene más espacio en la selección Vamos ahora con el siguiente futbolista uno de los veteranos que tiene actualmente la selección ecuatoriana de fútbol Ángel Mena 36 años para el guayaquileño que ahora mismo es nuevo futbolista de El Pachuca en la primera división del fútbol mexicano Ángel Mena debutó con la selección ecuatoriana de fútbol en el 2015 proceso de Gustavo Quintero cuando tenía 27 años de edad y un detalle que a mí me parece bastante importante debuta relativamente tarde a los 27 aún así acumula una cantidad muy considerable de partidos 61 y registra 8 anotaciones al igual que Robert Arboleda Ángel Mena no pudo sumar minutos en una Copa del Mundo estuvo presente convocado en la de Qatar pero siempre fue suplente recordemos que además Gustavo Alfaro lo llevó con ciertas molestias físicas a esa Copa del Mundo daba la sensación de que esta Copa América por la edad de Ángel podía ser la última y quizás se esperaba un rol un poco más importante lastimosamente terminó siendo suplente y además para su mala suerte en el partido último contra Argentina erra el primer lanzamiento desde el punto penal Ángel es un futbolista que para mí fue de menos a más terminó siendo un futbolista relativamente importante me parecía que se merecía una despedida distinta pero me parece que es momento de apuntar al Mundial del 2026 y me parece que Ángel Mena por edad es muy poco probable que lo podamos tener en esa Copa del Mundo para mí es una despedida agridulce al final pero me parece que es momento de decir adiós del lado de Ángel Mena vamos ahora con el nombre que probablemente termina siendo el más obvio Ener Valencia 34 años para el ariete actualmente del Internacional de Porto Alegre Ener Valencia debutó con la selección ecuatoriana de fútbol en el 2012 de la mano del colombiano Reinaldo Rueda cuando tan solo tenía 22 años bastante joven alcanzó a jugar un total de 89 partidos con la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol registrando 41 anotaciones y hay que destacar que 6 de esos goles los hizo a nivel Copas del Mundo realmente Ener Valencia termina siendo un futbolista muy importante dentro de la historia de selecciones nacionales de nuestro país lastimosamente la última Copa América es bastante mala por la expulsión ante Venezuela por errar un penal que pudo quizás haber cambiado la historia del partido ante Argentina si bien es cierto el ecuatoriano dejó la puerta abierta una posibilidad de una renuncia no se sabe qué decisión tomará en los próximos días por edad a mí me parece que todavía tiene para llegar al mundial del 2026 pero lastimosamente siento que la relación ahora mismo no es precisamente la mejor de todas formas quedará en Ener saber si renuncia o no a la tri estoy seguro que mucha gente está convencida de que Carlos Grueso también debería estar en esta lista yo solo voy a decir que la mejor versión de Ecuador a lo largo de la Copa América fue precisamente cuando Carlos Grueso estuvo en campo no sé si es el momento ideal para decirle adiós al volante central además bien que te encanta grueso y quiero cerrar con dos nombres que si bien todavía son jóvenes y quizás no hay que descartarlos completamente sí siento que hoy han perdido un montón de espacio en la consideración y que probablemente se transformen en la última opción en cada uno de sus posiciones el primero, José Cifuentes actual futbolista de El Cruceiro volante central me parece que no ha terminado de marcar diferencia incluso no jugó prácticamente un solo minuto en la Copa y el segundo, Jordi Caicedo delantero que si bien anota en la tanda de penales erró un gol clarísimo en la última jugada no lo sentenciamos por eso hay que decir que Jordi a lo largo de todo su proceso a nivel selección siempre ha dejado muchas dudas para mí son dos nombres que han perdido mucho espacio son jóvenes y por eso siento que no podemos sentenciar una despedida completamente de la selección pero lo cierto es que han perdido mucho espacio de esta manera estoy llegando prácticamente a la parte final de este video comenta a quien crees que falta a quien sobra se queda o no se queda grueso se queda o no se queda ener los comentarios están completamente abiertos los estaré leyendo gracias por haber visto este video si te gustó no olvides dejar un me gusta comentar en la parte de abajo suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones gracias siempre y hasta la próxima